A todo ritmo llegan los genes Y esto es para ustedes, que en el cielo son los genes Usó en el pecho siempre, cuando salías a ganar Tenías mucho ruido, te querían bajar Y en un laburo, te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero, te vino a matar Todos los borrachos con las jarras, arriba y arriba Y dice, poste bebé Te ponías el chupete, cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Poste bebé Te ponías el chupete, cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Mi rastrero, mi atrevido Este tema es para vos que calentas la pava a tiros Ja, 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 ja Mira como esta la balance de este baile Todo remamado y con la mano se me la iré Mira como esta la balance de este baile Todo remamado y con la mano se me la iré ¡Vámonos, pibes! Agarrando y las chicas entregando Mira como esta la balance de este baile Todo remamado y con la mano se me la iré Mira como esta la balance de este baile Todo remamado y con la mano se me la iré Las vivas moviendo pulitos Bailando estuve como meneanita Más abajo, más abajo Yo quiero ver como menean este tajo Y que la balance me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la onda Que llegó María, María de Colombia Hagan una niña y que empiece la ronda Que llegó María, María de Colombia Y que le gusten las mangas que le bajan de la cabeza Y bailan de estangada con café y con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver como menean este tajo Más abajo y más abajo Yo quiero ver como menean este tajo Y ahora levantando las manos Porque no nos vamos Uy, mamá, vámonos a vivir Estamos gratis Mirad como está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mirad como está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Alcen las manos, los pibes, las pibas Alcen las manos, bien arriba, más arriba Alcen las manos, los pibes, las pibas Alcen las manos, bien ahí, ahí Alcen las manos, los pibes, las pibas Alcen las manos, los pibes, las pibas Alcen las manos, bien arriba, más arriba Alcen las manos, los pibes, las pibas Alcen la mano bien ahí, ahí Y pinto el descontrol, con los dueños de pabellón El baile está al palo, y quiero ver a todos los pibitos alzando las manos Y pinto el descontrol, y quiero ver a todos los pibitos barbear y barbear A gritar y a gritar Alcen la mano los pibes las pibas, alcen la mano bien arriba, más arriba Alcen la mano los pibes las pibas, alcen la mano bien ahí, ahí Pamela tiene un problema, no la puede dejar de chupar Con toda la gana la agarra y le da Ay Pamela te vas a enfermar, con una viciosa te vas a fallar Pamela tiene un problema, si se la saco se pone a llorar Me pide con ganas, ponemela ya Ay Pamela deja de chupar, con una viciosa te vas a parar Ay Pamela como chupas, y ves una pica le das sin parar Esa maldita costumbre que tenés, deja de joder No te das cuenta que tanto haces mal, si seguís chupando te vas a enfermar Todos los días chupas sin parar, te vas a enfermar 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 Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colate un dedo no querés Cuidado, cuidado Un coger muy delicado Yo sé muy bien que vos me querés Colate de a uno, colate de a tres Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colate un dedo no querés Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colate un dedo no querés Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colate un dedo no querés Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Que tú eres muy delicado Yo sé muy bien que vos me querés Sacate ese mojo y deja de joder Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colate un dedo no querés Colate un dedo cabezona Número Cumbia Cachoejera Cumbia Cachoejera Tampoco por ser jugado, pero no puedo de ningún color Si te veneno, está bueno y para todos los negros, un gambeos de mi reino ¡Pipi! ¡Ponche, juniors! ¡Papé en la cumbia! 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 Cumbia Cancejera Esta es la luna, la primera, quien dijo que era rapera Esto fue pa' la vagancia, que le guste tan loquera Así nomás, junto a haga lo que quiera Esto es un buen ritmo, te levanta hasta una calavera No se pierdan de estos objetos, fue para el que sea Bailando, rapeando, aunque me esté criticando Yo sigo, sigo, vos corres y vas tocando Esta es la luna, la cabeza va sonando Las manos arriba, que es lo que te está pasando Aquí están para todos lados, se dan aquí con los soldados Parece que estoy conmigo, por también lo que te digo, te digo ¡Vámonos, pibis! ¡Con tapas gratis! ¡Vámonos, pibis! ¡Vámonos, pibis! ¡Vámonos, pibis! ¡Ja, ja, ja, ja! Amiditos estudiantes, se la voy a explicar Como se toca la cumbre y como tienen que tocar Que me dicen que andan laburando Mangas de gilero se la pasan gilereando Y muchos dicen que viven y que yo moriré Que mira lo lejano no está más en la TV Si tratan de pararme no me puedan vencer Si llaman la policía le vamos a responder Le damos ran, 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 tan, ran, tan, ran, tan, pan A todos, a todos los que no son del clan Pan, ran, ran, tan, ran, tan, ran, tan, pan A todos, a todos los que no son del clan Pa' los raperos, pa' los pegueros Yo quiero ver a los niños banderos Para los anti, pa' los raperos Yo se le aplico y digo lo que quiero Le damos ran, 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 tan, ran, tan, ran, tan, pan A todos, a todos los que no son del clan Rancan, ran, ran, tan, ran, tan, pan A todos, a todos los que no son del clan Mándenle un guacho a Chahuachí Todos lo conocen a Marcelo Porque andaba todo el día arriba del patrullero Todo el mundo le tenía miedo Porque la comisaría te pegaba sin parar Pero en una noche de locura Lo agarraron entre todos los besos amotinados Y al pobre Marcelo lo metieron para dentro de la suja Y le empezaron a gritar Marcelo, agáchate y conocelo Agáchate y conocelo, Marcelo Agáchate que ahí te va Ay, Marcelo Te regabió Con los sueños Pa' el sol A la edad Para los pibes Todos lo conocen a Marcelo Porque andaba todo el día arriba del patrullero Todo el mundo le tenía miedo Porque en la comisaría te pegaba sin parar Pero en una noche de locura Pero en una noche de locura Lo agarraron entre todos los besos amotinados Y al pobre Marcelo lo metieron para dentro de la suja Y le empezaron a gritar Marcelo Marcelo, agáchate y conocelo Agáchate y conocelo, Marcelo Agáchate que ahí te va En la cara te entrega el sol Es un tapado ya de alcohol Y encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Y las manitas Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Supermercado, supermercado Y ahora suena el robo-coo Suena el robo-coo En la cara te pega el sol Es un tapado ya de alcohol Y encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó En la cara te pega el sol Es un tapado ya de alcohol Y encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Música Hay que locura que tengo, el vino me pegó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana entregó Hay que locura que tengo, el vino me pegó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana entregó Porque tu hermana entregó Música Y la manita está ahí, ya ahí, ya ahí, ya ahí, ya ahí Música Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no te entregó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no te entregó Ven y me a bailar y a gózalo otra vez Con este ritmo piola lo tienes que mover Ven y me a bailar y a gózalo otra vez Con este ritmo loco te tienes que prender Es que inventamos la máquina del ritmo No la podemos parar La fui va a hacer lo que te Y la fiesta la me da Con este ritmo lo tienes que bailar Es que la máquina del ritmo ya empieza a sonar Música Bueno, bueno, bueno Y ahora Que levante la mano el que quiera bailar Prendete a la máquina del ritmo Levantando las manos, bailalo conmigo Prendete a la máquina del ritmo Levantando las manos, bailalo conmigo Prendete a la máquina del ritmo Toma de sus cinturas, bailalo conmigo Prendete a la máquina del ritmo Toma de sus cinturas, bailalo conmigo Y las manitos vienen ahí Todo el mundo haciendo así Prendete a la máquina del ritmo Levantando las manos, bailalo conmigo Prendete a la máquina del ritmo Prendete a la máquina del ritmo Levantando las manos, bailalo conmigo Prendete a la máquina del ritmo 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 Dime tú, yo estoy cansado de andar los caminos Que este cruel destino en vida marcó Y quiero que sepas a mí Que no fue fácil marchar de su lado Tras su desengaño, tras su desamor Y antes de saber Que yo he sufrido llorando en su ausencia Y el tiempo lastima hoy mi corazón Y que sin ella yo no podré vivir Siento que Esas palabras que ocultan tristeza Lástima en el fondo de mi corazón Por no saber Que cuando estuvo a mi lado Entregado parte de su vida Todo su querer Y triste soy yo Porque me siento culpable Insultando toda su tristeza Todo su dolor Y con sufrimientos Hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva Porque yo sin ella ya no sé vivir Que ha pasado tanto el tiempo Y solo mi recuerdo ha vivido en mí Dile tú Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Yo no sé vivir Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Yo no sé vivir Nunca sabrás Cuando te quise Nunca sabrás Cuando te amé Enamorado estoy Pérdidamente de amor Enamorado estoy Yo de ti Tú fue cansado Tú fue cansado Tú fue cansado Música Nunca sabrás Cuanto te triste Nunca sabrás Cuanto te amé Enamorado estoy Pérdidamente amor Enamorado estoy Yo de ti Nunca sabrás Cuanto te triste Nunca sabrás Cuanto te amé Enamorado estoy Pérdidamente amor Enamorado estoy Yo de ti Por eso Lástima por lástima Tú pagarás Con lo que tú has hecho Con mi corazón Llorarás Recordarlo Música Con sentimiento La iguana Mari La iguana Mari O al revés Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Y los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlo Difíciles de caminarlo Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando era chiquitito Yo creía Que las cosas eran fáciles Como ayer Que mi madre preocupada Se esperaba Porque no es todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tanto Aquí no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Música Con sentimiento Para todas las madres del mundo Y para vos viejita Música Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Y los caminos de la vida Son muy difíciles de andarnos Difíciles de caminarnos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era difícil Cuando era chiquitito Yo creía Que las cosas eran fáciles Como ayer Que mi madre preocupada Se esperaba No es todo lo que necesitaba Yo no encuentro Que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar con mi hermana y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Esa pared Que no me deja verte Si me cae Debemos continuar Esa pared Que no me deja verte Que no me deja verte Dedicaré Por horas del amor Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eterna Como a eso se me quede Que no comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Sería tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Queremos conversar Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó Cuando crees vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó Aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba palna, la pila, la guía Y un carterón Cuenta la gente Que un día papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Una mujer que le habla al pasar Le dijo hola ¿Qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede corregir A la naturaleza Pa' lo que nace doblado Jamás un tronco endereza No se puede corregir A la naturaleza Pa' lo que nace doblado Jamás un tronco endereza Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás lo habló Lo abandonó para siempre No se puede corregir Pa' la naturaleza Pa' lo que nace doblado Jamás un tronco endereza Jamás un tronco endereza No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo se caen limones Aprende a hacer limonada No se puede corregir Pa' la naturaleza Pa' lo que nace doblado Jamás un tronco endereza A pasar los años El viejo se tiende un poco Si Monchanil es tu día Andrés estaba furioso No se puede corregir A la naturaleza Pa' lo que nace doblado Jamás un tronco endereza Y otra vez Y otra vez Con las palmas arriba Y haciendo palmas Y haciendo palmas Palmas, palmas Pa' 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 Es imposible Ya no puedo estar Sin ti Es sobrenatural Ya yo no puedo estar Así Regresa por favor Otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña demasiado Vuelve otra vez Oye, grisá Yo te lo pico Sabes que te necesito Y no lo niego Ya no puedo estar Sin beber Y tú, mi nena Eres la aspiración Para hacer este tema Cuando avión me gusta Mente por ti Estrada de más dura Mi agonía sin ti Vuelve a mi lado Lila, no seas así Sabes que sin ti Ya no podría vivir Ya no podría vivir Sin ti Es imposible Ya no puedo estar Sin ti Es sobrenatural Ya no puedo estar Yo no puedo estar Así Regresa por favor Otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña demasiado Vuelve otra vez Una calle me separa Del amor Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Y mi amor Que en busca de ella va No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Mañana asomará Su cara angelical Estoy muy triste Y no puedo dormir Pensando en el amor Que yo a ti no te di Quisiera saber dónde estás Para que tú me des Otra oportunidad Estoy muy triste Y no puedo dormir Pensando en el amor Que yo a ti no te di Quisiera saber dónde estás Para que tú me des Otra oportunidad Y me pongo a analizar Que estabas conmigo Y ahora no estás Pero ya es tarde Para analizar Por qué te has marchado Y no volverás Mis días sin ti son tan largos Desde el momento En que tú te has marchado No duermo pensando en ti Perdona mi amor Por hacerte sufrir Y dejarte sin avisar Dejándome a mí En esta soledad Te aleja mujer Porque te pasé Pero no volverá a suceder Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Mi amor Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Mi amor Estoy muy triste Y no puedo dormir Pensando en el amor Que yo a ti no te di Quisiera saber dónde estás Para que tú me des Otra oportunidad Estoy muy triste Y no puedo dormir Pensando en el amor Que yo a ti no te di Quisiera saber dónde estás Para que tú me des Otra oportunidad Y me pongo a analizar Que estabas conmigo Y ahora no estás Pero ya es tarde Para analizar Porque te has marchado Y no volverás Mis días sin ti son tan largos Desde el momento En que tú te has marchado No duermo pensando en ti Perdona mi amor Por hacerte sufrir Mira, tú me desvanecí sin la vida Me estoy dejando Una amiga No estás soledad Que aleja mujer Porque te pasé Pero no volverás O no se duele En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Es que Es que se ame Que te quiero Mi reina Yo me desespero Como Mi corazón Te acelera Ya no sentir Tu presencia Oh mi amor Bésame aquí Porque yo sin ti Te juro No sería feliz Quiero que me abraces En tus sueños de amor Ya me haces En tu calor En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Son tus ojitos Los que me van a alumbrar Y es porque al amarte Yo siento esa paz Le doy gracias a todos Porque te conocí Y porque aún estás conmigo Porque pude nacer Muy cerca de ti Y así pude enamorarnos Porque fue justo aquí Que yo descubrí Lo que significa amarnos Y así pude entender Que si estás aquí Es porque yo puedo lograrlo Así te gusta como yo Yo, 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 yo Mucho tiempo te esperé Me da igual Que te quedes O te vayas La, 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 la Hoy me ama otra mujer La, 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 la Ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que iba yo a sufrir La, 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 la Ya no quiero más tu amor La, 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 la Hoy me ama otra mujer Mucho tiempo te esperé Me da igual Que te quedes O te vayas La, 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 la Hoy me ama otra mujer La, 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 la Ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que iba yo a sufrir La, 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 la Ya no quiero más tu amor La, 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 la Hoy me ama otra mujer Vení, vení Que yo te invito a bailar Vení, vení Que yo te invito a gozar Vení, vení Que yo te invito a bailar Toda la noche vamos a bailar Vení, vení Que yo te invito a bailar Vení, vení Que yo te invito a gozar Vení, vení Que yo te invito a bailar Toda la noche vamos 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 a gozar Que los pibes y las pibas se pongan a bailar Que tú eres la más caliente y la más sensual Al compadre no hay ni ahí tú me haces gozar Por eso esta noche te invito a bailar Por eso esta noche te invito a bailar Por eso esta noche te invito a gozar Por eso esta noche te invito a gozar Esta es la tía casadita Pa' que mueva la colita, meñando la cinturita y te la traigo pa' gozar Esta es la cuya agachadita pa' que mueva la colita, meñando la cinturita y te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita, te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita, meñando sin parar Agachadita, agachadita, te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita, meñando sin parar Esta es la cuya agachadita pa' que mueva la colita, meñando la cinturita y te la traigo pa' gozar Esta es la cuya agachadita pa' que mueva la colita, meñando la cinturita y te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita, te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita, meñando sin parar Y la mueve, mueve, mueve Bien senso Baila en todo como lo hago yo, baila en mi cuña esta cuña Pa' que mueva la cadera, pa' que mueva la cadera, esa chichi la noche entera Pa' que mueva la cadera, pa' que mueva la cadera, esa chichi la noche entera, entera Y la mueve, mueve, mueve Baila en todo como lo hago yo, baila en mi cuña esta cuña Pa' que mueva la cadera, pa' que mueva la cadera, esa chichi la noche entera Pa' que mueva la cadera, pa' que mueva la cadera, esa chichi la noche entera, entera Y la mueve, mueve, mueve Bien sensual, llamaca pa' acá Bien sensual, llamaca pa' allá Bien sensual, baila en ti pa' atrás La mueve, la mueve Baila en ti pa' atrás La mueve, la mueve Baila en ti pa' atrás Baila en ti pa' atrás Baila en ti pa' atrás Así se baila mi cumbia Mi cumbia pa' gozar Así se goza mi cumbia Mi cumbia pa' bailar Así se baila mi cumbia Mi cumbia pa' gozar Así se goza mi cumbia Así se baila mi cumbia, así se goza mi cumbia Así se baila mi cumbia, así se goza mi cumbia Este ritmo está hecho para todos los cumbieros que esta noche quieran bailar Este ritmo está hecho para todos los cumbieros que esta noche quieran bailar Bajan, bajan, repolean, van batiendo, van batiendo de esa manera Bajan, bajan, repolean, van batiendo, van batiendo de esa manera Porque ahora queremos ver La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba de los pibes y la piba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba de los pibes y la piba La mano arriba Música Meñando la cadera pa' delante y para atras Meñando la cadera pa' delante y para atras Mi ritmo cungu Llegó pa' gozar Meñando la cadera pa' delante y para atras Meñando la cadera pa' delante y para atras Ella lo mueve, así lo goza Meñando la cola sabrosa Sabrosa ella lo mueve, así lo goza Meñando la cola sabrosa, sabrosa Amor, yo soy tu maestro, ahora tengo el que más Sigue tu camino, me tienes que olvidar Ella la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser entristeció Ya le digo a ella, yo no la pude enamorar Y en mi corazón triunfó el rencor Casi destruye una tierna amistad Yo sé que tú te intereses, lo que te pasó Pero a veces pasaba, tijaos, no me beso Una chica tazos negra con mi corazón jugó No tengo que levantarme, yo sé que me ayudó Y que para agradecer me enamora Como es que tengo ahora Sin ser la cariñosa que me quiere y que me adora Yo sé que no me engaña porque llama a toda hora Para ser de brazo, quiero hacerla mi cintura Ella la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser entristeció Ya le digo a ella, yo no la pude enamorar Y en mi corazón triunfó el rencor Casi destruye una tierna amistad Ella la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser entristeció Ya le digo a ella, yo no la pude enamorar Y en mi corazón triunfó el rencor Casi destruye una tierna amistad Yo sé que tú te intereses, lo que te pasó Pero a veces pasaba, tijaos, no me beso Una chica tazos negra con mi corazón jugó No tengo que levantarme, yo sé que me ayudó Y para ser de brazo, quiero hacerla mi cintura Como el que tengo ahora Sincera, cariñosa, que me quiere y que me adora Yo sé que no me engaña porque llama a toda hora Y para ser de brazo, quiero hacerla mi cintura Ella la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser entristeció Ya le digo a ella, yo no la pude enamorar Y en mi corazón triunfó el rencor Casi destruye una tierna amistad Ahora me pides que yo me marche de tu vida Que solo he sido una mentira para ti No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás Y no hay otra que no ocupe tu madrugar Tal vez debes estar muy confundida Tal vez otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo Esto es un sueño Del que ahora yo quisiera despertar Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo El amor No sé cómo de ti me pude enamorar Creí en tu palabra y ahora ya no estás Siempre te quise Siempre te quise Y siempre yo te querré Y a donde vaya yo te recordaré Si sé que lo nuestro ha terminado Solamente te deseo mucha suerte Y que consigas Y que consigas Alguien que te brinde mucho amor Pero que nunca te ame como yo Tú fuiste mi único amor Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y es que te quiero y no te dejo Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo Tú fuiste mi único amor Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y tú fuiste mi único amor Y no te dejo El amor ¡Suscríbete al canal!